La participación de las universidades, conmemorando la muerte, 400 años de la muerte de Alinka Garcilaso de la Vega y dentro de este recorrido van a participarse los días 12, 13 y 14 donde están participando la UNSAJ, la Andina, Alas Peruanas, la UTEA ¿con qué finalidad? De ir y firmar un documento reconociendo al Inka Garcilaso como el primer patrimonialista en mérito a sus obras especialmente en el caso de Comentarios Reales que en su primera parte que fue publicada en 1609 nos hace ver la grandiosidad que tuvo el imperio, perdón, la cultura Inka en esa época entonces estos libros en un primer momento fueron prohibidos pero han pasado tantos años que ha sido instrumento de inspiración de muchas personalidades a nivel mundial entonces por esta razón la invitación es extensiva a todas las personas que quieran participar y en horas de la noche tenemos justamente que el día 12 se celebra un aniversario más de lo que malamente se le llama día de la raza, encuentro de dos mundos cuando debería ser el día de la dignidad de la recuperación de nuestra identidad como peruanos y para esto se va a llevar a cabo en el Teatro Municipal una, vamos a decir, una ceremonia donde van a participar todas las personas que quieran ir y están invitados todos para este evento